Muy buenas, hoy os quiero presentar mi último libro hasta la fecha. Se llama Creepypasta, saldrán unos días. Y como todos sabéis, pues las Creepypastas son esas historias terroríficas que circulan por internet y que hemos recopilado en este libro, creo que con... Bueno, como podéis ver en las imágenes, con todo lujo de efectos editoriales, un diseño alucinante hecho por la gente de la editorial SM, que es la responsable de la edición, y con una serie de historias de las que yo no soy el autor, ni siquiera el recopilador, porque yo recibí todas estas notas en una misteriosa carpeta que alguien dejó en mi casillero de la facultad y que yo, aunque tengo mis sospechas, no estoy seguro al 100% de quién es. Como podéis ver, responde a ese nick a pasta CreeperX, un usuario de Twitter cuya cuenta fue borrada poco tiempo después de que yo recibiera estas notas y lo que hemos hecho simplemente es recopilarlas, incluirles algunas ilustraciones mías, como esta que estáis viendo en este momento, y tratar de mantener el espíritu de ese cuaderno de campo, de esta persona, que de esta forma tan misteriosa y por otra parte tan generosa, pues hizo el trabajo inicial para nosotros y nos lo cedió para que fuera divulgado. Lo que hemos hecho es reproducir casi punto por punto todos estos documentos que se nos entregaron, desde fotos hasta reproducciones de chats de WhatsApp, de chats de Facebook, de Periscopes, ondas de audio, de grabaciones que venían incluidas en pendrives en este sobre misterioso y al final, por lo que hemos tratado, es de montar un libro que sea la reproducción de todo ese material que recibimos. Hay un montón de cosas, hay un bestiario creepypasta, están las creepypastas más famosas o por lo menos las que yo he encontrado en diferentes versiones por ahí circulando y bueno, como podéis ver, mapas, es un montón de material que a mí me parece alucinante y que creo que forma un libro muy completo. Termina, es una de las partes que a mí me gustan, con esta guía de supervivencia creepypasta con la que incluso podréis ver cómo evitar los mayores peligros cuando os encontréis con este tipo de fenómenos en vuestra vida cotidiana. Como digo, lo edita SM, saldrá en unos días, ahora a finales de junio de 2019 y el hecho de que lo edite SM, pues significa que lo podréis encontrar en cualquier parte. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias.